bueno acá les voy a explicar cómo descargar cuando les envío un link por ejemplo acá tenemos varias carpetas este es el curso de piano 1 de 10 lecciones y si quieren descargar una lo que tienen que hacer porque mediafire si seleccionan todo esto no les va a dejar si van a querer descargar y les va a pedir que sean premium entonces lo que tienen que hacer es simplemente descargar de uno en uno como lo hacen así van acá y seleccionan descargar cuando seleccionan descargar ahí les va a figurar descargar esto se les va a abrir una publicidad porque bueno para eso está ganando en este caso mediafire y acá está descargando sí ahí yo la voy a cancelar pero es así sí incluso en archivos de gran de gran tamaño fíjense que acá tengo un archivo de 1.60 1.06 gigabytes y me lo está descargando entonces no va a haber problema lamentablemente bueno si no tienen alguna opción que les envíe ya sea dropbox o sky drive que capaz que son un poquito más lentas pero o si se dan la idea para descargar de mega por ahí si les pasó un link pero si les pasó el link de mediafire ya saben cómo hacer van a tener que descargar digamos archivo por archivo pero lo van a poder hacer